Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. Proyecto Pusol te ofrece el tiempo. Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. la jornada de hoy, no han registrado valores tan elevados como los de ayer, pero sí que se han alcanzado máximas importantes y es que, lo dicho, hemos tenido una jornada con ambiente muy soleado, apenas hemos visto algunas nubes aisladas, sí que es cierto que a partir de mediodía se activaba el viento en calma, puntualmente flojo de componente marítima, viento que ha tratado de frenar el ascenso de las temperaturas, pero hemos alcanzado máximas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Tleil se han rondado los 25 grados, una mínima de 19, las temperaturas nocturnas no han bajado demasiado, estamos hablando de valores muy elevados para esta época del año, donde más ha subido la temperatura, en Matola, por ejemplo, hemos alcanzado los 27 grados, al igual que en la urbanización Buenos Aires o en Valverde, en Torrellano no hemos pasado de los 24 grados, 25 en Asprella, La Folla, La Valla, Carrizales hemos rozado los 26, al igual que en Derramador y temperaturas nocturnas que en el sur del Camp de Elche han bajado hasta los 11-12 grados, la mínima absoluta la hemos alcanzado en Valverde, Santa Pola una máxima que no ha superado los 22 grados. En el resto de provincia, temperaturas verdaderamente elevadas, en Orihuela hemos rozado los 28 grados, sin embargo, en Pinós, Villena no hemos pasado de los 24, en lo alto del Menechaor, a más de 1.400 metros de altitud, 17 grados, y en el litoral máximas que han rondado los 24-26 grados. Temperatura marina que durante las últimas horas ha subido un poco, valores muy próximos o en torno a los 16 grados, situación marítima muy tranquila, la que hemos tenido propia de un tiempo estable anticiclónico, y mañana continuará la marejadilla. Y en cuanto al estado de los embalses, en Crevillén, de ayer a hoy, 50.000 metros cúbicos menos, nos situamos en 7,92 hectómetros cúbicos. Y en el Alto Tajo, en Entrepeñas Buendía, pues sigue sumando, estamos aumentando día a día el volumen almacenado, y en 24 horas, un hectómetro cúbico más, nos situamos ya en 525 hectómetros cúbicos. La predicción del tiempo para este fin de semana primaveral, en un momento. ¿Sabías que se pueden rentabilizar tus olivos en el Camp Delch? Pásate al cultivo en seto del olivar, creando biodiversidad para una agricultura sostenible, dedicación a tiempo parcial gracias a su alto grado de mecanización, uso de aguas alobres y pobres. En Almazara Altendre, te asesoramos y lo ponemos en marcha a partir de una hectárea. Olivar en seto, agricultura para el siglo XXI. Dicen que en Elche, el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado, de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado, es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche, saborea el oasis. En el centro de las vallas y en Trabalón, el Fornet de Paco te ofrece despacho de pan, pastelería y cafetería. El Fornet de Paco Trabalón, con la mejor elaboración profesional, tradición y experiencia para acompañar tu mesa. Con el mismo sabor auténtico de hace más de 30 años. El Fornet de Paco, dulces y mucho más en Las Vallas y en Trabalón. Si un gran aceite quieres saborear, almazará candelar. Si con tu oliva quieres fabricar, almazará candelar. Si la experiencia sabes apreciar, almazará candelar. Porque es marca consolera, ven siempre almazará candelar. Sintelast. 50 años al servicio del sector de componentes y marroquinería para el calzado. 50 años desarrollando y optimizando polímeros y elastómeros para el proceso de artículos. Sintelast cuenta con una amplia gama de artículos que garantizan un perfecto acabado estético y facilidad de proceso. Cauchos termoplásticos, PVC flexibles, sistemas de poliuretano y poliuretano termoplástico. Sintelast. Medio siglo. Y esto solo es el comienzo. Conocemos el secreto de la grandeza, del ingenio, de la perfección y de la belleza. Conocemos los secretos de la naturaleza y de la misma tierra. Somos casi dioses. Hemos conocido el secreto para perdurar, para ser eternos. El secreto de la inmortalidad. La piedra. Vive en Tele-Elche la historia de Elche a través del Museo de Pusol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles después del informativo Tele-NIT. Proyecto Pusol. Patrimonio de la humanidad. Proyecto Pusol. Patrimonio de la humanidad. Lo dicho, vamos a tener un fin de semana anticiclónico y con predominio de cielos despejados. Y es que las borrascas atlánticas, durante muchos días, siguen y siguen circulando muy al norte de la península. Sistemas frontales que van rozando el noroeste peninsular. La dorsal anticiclónica, poco a poco, durante el fin de semana, irá avanzando, adueñándose de buena parte de la península. Y a 1.500 metros de altitud, pocas variaciones con la masa de aire templado que nos está acompañando. Modelo de superficie. Potente anticiclón de bloqueo. Centrado sobre la península y que impide el avance de sistemas frontales de origen atlántico. Mañana tendremos una jornada con predominio de cielos despejados. Apenas podríamos ver alguna nube aislada. A primeras horas, situación de viento en calma. Y a partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Las temperaturas para mañana bajan, con respecto a la jornada de hoy, máximas que aquí van a rondar en la ciudad, los 23 grados mínimas que bajarán durante esta madrugada, por lo menos hasta los 16. Y en puntos de interior como Matola o el Realengo, podríamos rozar mañana los 25 grados, 24 en derramador, 23 en la folla, la valla. Temperaturas todavía elevadas para la época del año en la que nos encontramos. Mínimas que durante esta madrugada, en pedanías como Valverde o Matola, podrían alcanzar valores en torno a los 8 o 9 grados respectivamente. En el resto de la provincia, predominio en cielos despejados. Por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Mañana en Orihuela, cuanto más al interior, temperaturas más elevadas. Podríamos rozar los 26 grados. En Alpinós, Villena, seguramente no vamos a superar los 23 grados. Durante esta próxima madrugada, en Villena, la temperatura nocturna bajará por lo menos hasta los 10 grados. Y en el litoral, máximas elevadas en torno a los 23, 24 grados. Próximos días, de momento, continúa la estabilidad atmosférica, pero a partir del martes, cambios importantes. De momento, el domingo, cielos prácticamente despejados, temperaturas sin cambios. El lunes, ambiente soleado con algún intervalo de nubosidad de tipo alto que nos anunciará algunos cambios. Y es que para el martes llegará una vaguada de evolución retrógrada que va a aportarnos una masa de aire bastante fría. Y esto se va a traducir, por un lado, en un descenso notable de las temperaturas, para dejarnos ya valores acordes a la época del año en la que nos encontramos. Máximas de 17 grados, mínimas de 12, a primera hora de la mañana, en principio abundante nubosidad, después ambiente soleado. Y a primera hora de la mañana, como mucho, se podría escapar alguna gota. Por lo tanto, no tenemos una situación clara de precipitaciones, ni mucho menos sí de descenso de las temperaturas. Y por lo tanto, habrá que abrigarse. Miércoles, ambiente soleado, temperaturas que seguramente no van a superar los 18 grados. El sol nos ofrece una energía que es gratis. Vamos a aprovecharla, ¿cómo? Muy fácil, instalando placas fotovoltaicas en nuestro tejado. Tenemos que apostar por el autoconsumo. Vamos con Demesol. Demesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para mañana. Espero que buenas soluciones nos ofrece Demesol para ahorrarnos dinero y, sobre todo, para cuidar de nuestro planeta. Esperamos un fin de semana anticiclónico con predominio cielos despejados. Por las tardes, se activará el sistema de brisas, temperaturas máximas que van a rondar los 23-24 grados. Será a partir del martes, cuando nos llegue una paguada de evolución retrógrada, que va a provocar un descenso importante de las temperaturas. Para la semana que viene, a partir del martes, valores máximos por debajo de los 20 grados. Es cierto, Beins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal. Agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elche que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía. Juntos prevenimos. Beins Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch. Ya saben que durante este fin de semana pueden seguir actualizada la predicción meteorológica en nuestra web, en la web teleelch.es y a partir del lunes por la mañana en los distintos boletines informativos de Teleelch Radio Marca. Lo dejamos aquí. Molt bona nit. Proyecto Pusol te ofrece el tiempo. En Todo Palmera somos la tercera generación de palmereros y tenemos la mayor gama de productos y servicios relacionados con la palmera, con la mejor relación calidad-precio. En nuestra web podrá encontrar herramientas y equipación para el palmerero, cursos de formación y multitud de productos. Todo Palmera. Somos productores de dátil y se lo llevamos del huerto a su casa. Todo Palmera. La empresa especializada en el mundo de la palmera. Si te agraden los productos de temporada de la tuya tierra, ¿por qué no donar suporte a los que la cultiven? Consumir productos de la tierra de kilómetro cero. Una manera de recolzar el Camp d'Elch y de seguir una dieta mediterránea. En los mercados y a las botigas de confianza no te olvides de preguntar para los productos del Camp d'Elch. Es un misaje de ADR y el Ayuntamiento de Elch. El Tendre te ofrece en su tienda una selección de los mejores productos mediterráneos como el aceite de oliva de nuestra tierra. Saludable, natural, bueno. El Tendre. Dos siglos de historia y tradición familiar. El Tendre. En Alzabar y Salto. Excavaciones Transperiquín. Las demoliciones, excavaciones y venta de todo tipo de áridos es nuestra especialidad. Si lo que necesitas es cimentar, rellenar o compactar tu terreno, tenemos toda la maquinaria necesaria para tu proyecto. Transportes y excavaciones Transperiquín. Pide presupuesto sin compromiso. Vive en Tele-Elch la historia de Elche a través del Museo de Puzol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles, después del informativo Telenit. Proyecto Puzol. Patrimonio de la Humanidad. Proyecto Puzol. Patrimonio de la Humanidad. Gracias por ver el video.